Hola, buenas tardes, días o noches, a la hora que estén viendo este vídeo. Un momento, pues resulta que me fui hacia Estado de México y se me ocurrió pasar donde hice mi vídeo anterior, de la investigación, donde supuestamente probaba que realmente sí es real lo que pasó en la guardería Allende. No sé si se acuerdan del vídeo pasado, habíamos dicho que sí, que había un niño que se aparecía a las noches y solamente se escondía de la parte de atrás, realmente sí pasó eso, sí está el niño, o sea, sí salió ahí, porque incluso más adelante les voy a presentar unas imágenes donde presuntan, bueno, no presuntamente, realmente se nos apareció corriendo con el niño. Incluso fui con más personas para que obviamente me ayudaran a grabar, entonces, ustedes, ustedes júzguenlo ustedes mismos a las siguientes imágenes. En esta escena, pues no sale nada, pero quiero enseñar que está realmente el pasillo vacío y lo que se me aparece realmente es inolvidable. Como pueden observar en estas imágenes, aparece el niño, el mismo niño que nos apareció en ese mismo momento, en el vídeo pasado. La pregunta que todo el mundo se hace, si solo se manifiestó un niño, ¿dónde estarán los otros dos? Ustedes júguenlo en la caja de comentarios, mientras tanto yo les digo gracias y gracias por ver esto del vídeo. Les agradecería mucho al siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.